El trabajo de carabinero Pero por orden del municipio Esto hacen con la gente Esto hace el municipio Esto hizo la Carola Plaza Esto hizo la Carola Plaza Para que lo sepan Esto lo hizo Para que la gente no vote más por ese partido mentiroso Yo me comprometo como dirigente Yo me comprometo Yo me comprometo por favor Esto es lo que ha hecho la alcaldesa de Huechurada Desalojar a familia Con hijos del municipio Gracias Techo para Chile ¿Por qué le van a pegar? Siempre les pegan No, si les pegan Por favor, deje llevármelo Ese caballero Dio la orden Para que sepa todo es Chile El carabinero está haciendo su función Ya Por orden del municipio Él Él es del Techo para Chile Él Él nos mintió Y la gente de Chile Apoya en los supermercados Apoya con los puertos Y con la cuenta corriente Y mismo Techo para Chile Le echó a esta gente De acá El campamento Sí, no Y ella es la mujer Ella es la víbora de la Carolina Plaza Se arrastra como una culebra Se arrastra como una culebra ¿Por qué? No importa No importa No importa Ella es la víbora Ella es la víbora de la Carolina Plaza Y del Freddy Sí, sí No, pero es verdad Es verdad Nosotros votamos por ustedes Votamos por ustedes Ellos votaron por ustedes Ellos votaron por ustedes Ellos votaron por ustedes Y entonces No No, la hizo la gente Que no tiene casa La hizo la gente Que no tiene casa Es una víbora Yo soy una víbora Un guata con callos De la Carolina Plaza Pero ¿qué solución Le vas a dar a la gente? ¿Qué solución Le vas a dar a la gente? ¿Qué solución Le vas a dar a la gente? No, esto va a salir En la tele Va a salir en el diario Lo vamos a ver en internet Vamos a regalarle Este video a todos Los pobladores Para que se den cuenta Que votaron a gente A niños con trauma psicológico Yo soy educador social Yo soy dirigente Soy educador social Y estoy a cargo de esto ¿Por qué se ha sido La fuerza especial? Yo no la he traído No, porque la estoy grabando La estoy grabando No, no está Pero a las cuatro familias A las cuatro familias ¿Qué pasa con las 16 familias Que hay en el campamento? A las cuatro que quieren sacar Con el techo para Chile Y las otras 16 Las otras 16 Las otras 16 Esto es lo que ha hecho El municipio de Huechuraba No, sí pues Y celos sin vergüenza que es Y la víbora 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 de mujer ¿Qué es? Se arrastran No, pero que se ¿Y ustedes hablan de respeto Y están sacando a los niños? ¿Ustedes me hablan de respeto Y están sacando a los niños? ¿Ustedes me hablan de respeto? No, no, no ¿Qué parecían animales estos? Tirándolos ¿Qué te interesa a la gente? Si estuviera en mis manos Lo haría ¿Y ahí por qué No está en tus manos Hablar con la alcaldesa Que trabaja al lado tuyo Que no escuche? Mira Si estuviera en mis manos Ya ¿Y por qué no podía Hacer una reunión? ¿Sabes por qué? 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 ¿Por qué no le interesa? No, es verdad No, no estoy mintiendo Estoy diciendo la verdad Sí, porque tú estás En la mano derecha De la alcaldesa Tú estás en la mano derecha De la alcaldesa Le has hecho Todas las campañas políticas Que ha ganado Yo no tengo la culpa La culpa es tuya No, pero ni la solución ¿Pero por qué no le dan La solución a toda la gente? ¿Y la ha hecho de los comités? Oye, ustedes son del municipio ¿Pueden hacerlo? No la tengo en mis manos ¿Pueden hacerlo? Mira el problema El daño psicológico El daño psicológico Que le está haciendo la gente El daño El daño El daño El daño Que está haciendo la gente Freddy Tú tienes hijos Freddy Freddy, tú tienes hijos Sí Tuviste la bendición de Dios De vivir en un hogar De tener educación No tengo la solución en mis manos ¿Y por qué no viene la alcaldesa Como alcaldesa de nosotros? Porque no hay No hay autoridad Esto ha hecho el municipio De Huechuraba Con el Con este caballero Con este caballero Con este caballero